Música Oye, ese cubata no era mío, por eso lo devolví Encima de ti cayó la furia de salvada de las ratas borrachas rabiosas sobre sí Que al final la mieron baldosas, pon el beat de Loria, el gran hermano de sangre La que a veces hay más droga que plaquetas, compadre, en el micro arde El caos toné y el rap son como cerillas y gas, contenedores de latas Más latas, más estrella, Dumball, doble malta o Bob, Dumball, da igual Tengo un incendio dentro, tío, y no lo logro apagar Parar de privar tras empezar, jamás, tragar y reventar, felicidad hasta el pagar La evasión más gratuita sin conciencia, porque ese fue mi hobby favorito en la adolescencia Y nos criamos así, ¿qué coño quieres? A mí me flipa y pedo cerdo, a ti te jodes en quien eres, nen Túmbate, suéltate y bebe, bebe, veamos qué pasa cuando tu otro te releve Túmbate, suéltate y bebe, nen, bebe, veamos qué pasa cuando tu otro se revele Tentaciones del ser, beber sin ser, alguien debería preguntárselo a Brunset No sé, si seguiría sonando bien, si subiera sin beber, quizá no lo sabe nunca Dice el rap, son mi ser, yeah No, ni conciertos, pásame el litro No, ni conciertos, pásame el litro No, ni conciertos, pásame el litro Que si la locura bolide, si yo no rapearía, daría rectos No, ni conciertos, pásame el litro No, ni conciertos, pásame el litro No, ni conciertos, pásame el litro Que si la locura bolide, si yo no rapearía, daría rectos Lido, 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 L ¡Gracias!